Mamá sostenía a su bebé muerto, pero ocurrió un milagro que dejó sin palabras a los doctores. Diana era una pastelera que se pasaba los días entre masas, pasteles y dulces de todos los tipos. Fue precisamente en su pastelería que conoció a César, un hombre muy apuesto, que se había ido a buscar un pedido pero que se llevó también el número de teléfono de Diana. Desde ese momento César empezó a frecuentar cada vez más la pastelería, a veces para comprar un simple pastelito, otras para pedir un café y la mayoría de veces para ver cómo estaba Diana. Sin embargo, las cosas entre ellos empezaron a tornarse cada vez más serias. Diana y César salían constantemente a todo tipo de lugares y para todo tipo de mandados. Continuaron así hasta que decidieron dar el siguiente paso y empezaron una relación de noviazgo que a los pocos meses terminó en un compromiso de matrimonio. Un año después, Diana y César estaban sobre el altar jurándose amor eterno. No tardaron en conseguir una casa donde vivir juntos y emprendieron el viaje de estar con la persona que más querían durante gran parte del día. César ayudaba a Diana a vender los pasteles y a llevar la tienda, pero una mañana Diana no dejó de vomitar en el baño de la pastelería. Esta escena se repitió durante toda una semana, hasta que finalmente fueron al médico para saber qué pasaba. Sorpresivamente, Diana estaba embarazada, no solamente de un bebé, sino de dos porque eran gemelos. Ella y César estaban más que felices, puesto que habían estado hablando de tener hijos pero no sabían cuándo. Fue así que empezaron todos los preparativos para recibir a su hija al mundo. Compraron camitas pequeñas, bolsos grandes para llevar todo lo que dos bebés podrían necesitar, ropa, biberones, alimentos especiales y más. Diana iba mensualmente al médico para que examinaran el estado de las bebés y cómo iban desarrollándose. Afortunadamente, todo iba de maravilla y las fechas de parto estaban cada vez más cerca. Sin embargo, algo inesperado pasó y fue que al octavo mes de embarazo, Diana empezó a tener contracciones, de modo que tuvieron que adelantar el parto y hacer una cesárea de emergencia, hasta que finalmente tenían a las gemelas fuera del vientre de Diana. La primera, a quien llamaron Lisa, había nacido perfectamente y sin complicaciones, pero su hermana Grecia, que había nacido después, estaba sin signos vitales. Los médicos intentaron revivirla, pero Grecia no parecía cooperar, así que le dieron por muerta. Le dieron la noticia a Diana y a César, quien estaban esperando a sus dos hijas, pero Diana no creía que su hija estaba muerta y empezó a gritar y pedir que se la llevaran inmediatamente. Los doctores no querían hacerlo, pero prefirieron llevársela para que se calmara. Una vez en sus brazos, Diana y César la abrazaron con tanta ternura y tanto amor que los médicos se sintieron tristes. Empezaron a rezar con mucha fe durante más de media hora, hasta que ocurrió el milagro. Grecia se estaba moviendo y empezaba a llorar fuertemente. Los médicos no podían creer lo que veían, pero no quisieron perder más tiempo, y llevaron a Grecia a la zona de neonatología. Tiempo después, Diana y César pudieron salir del hospital con sus dos hijas en brazos, tan felices y agradecidos con Dios como nunca lo habían estado. Recuerda que la fe será lo último que perderás en la vida, así que en los momentos de desesperación es cuando tienes que recordar tu amor a Dios y lo mucho que Él se preocupa por ti, y así verás como nunca te abandonará. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!